Soy Rodrigo Gutiérrez Malkampo, tengo 15 años colaborando con la familia Solmar y actualmente formo parte del equipo de Gran Solmar a Rancho San Lucas en la posición de gerente general. En 2003, con tan solo 21 años, llegué a Los Cabos y Solmar Resort me abrió las puertas, recibiéndome como telefonista y después de unas semanas tuve la oportunidad de colaborar en la recepción. Durante estos 15 años he visto a mi empresa crecer y he formado parte integral de sus nuevos proyectos en diversas posiciones, empezando en Solmar, Playa Grande, Quinta del Sol, Gran Solmar Atlancén y actualmente, como mencioné, Gran Solmar a Rancho San Lucas. ¡Cresión e innovación! ¡Vamos, Rancho! Con la familia Solmar y de la mano de su fundador, don Luis Bulnes, a quien tuve el honor de conocer, nació mi pasión por la hotelería y el servicio personalizado. Mi plan de carrera ha sido fundamental para lograr mi permanencia y desarrollo dentro de la empresa. He aumentado mis fortalezas en varias disciplinas y he participado activamente para posicionar a nuestros hoteles en los mejores lugares de TripAdvisor, Condé Nast, entre otras publicaciones. Como uno de los líderes de esta gran familia Solmar, hoy tengo la satisfacción y el deber de participar en la formación de equipos de trabajo que combinen nuevos talentos, conocimientos y experiencia. Personalmente, me visualizo en crecimiento como parte del proyecto Gran Solmar Rancho San Lucas y en un futuro viajando a otros países como embajador de mi empresa. Ser parte de la familia Solmar me compromete a continuar siendo un profesional proactivo y en un constante crecimiento. Para no pasar el cabo denominador de Huawei Solmar 우리� enfermedad, se me cuidare de esta gran familia SolmarNO zero. En un futuro ya que sí. Cono Father Tony Sliega. Compon organise con el mismo condimento de sciences al CDB de